amigos de youtube esto es electrónica vargas y en esta ocasión les traigo este radio de la marca sony el modelo es m hc-sl 77 bt bien este radio no ha llegado al taller con esta falla vamos a conectarlo procedemos a encenderlo nos presenta el display y aquí como vemos dice lock on ya está bloqueado y por más que le demos a la tecla pues vemos que sigue bloqueado le damos a salir al cd open no nos permite hacer nada totalmente hay muchas personas ya que tal vez conocen este este desbloqueo pero y aquí hay muchas personas también que quieren aprender a lo que es electrónica y para ellos va dedicado este vídeo bien cuando se nos presente esta falla lo que debemos hacer es es presionar lo que es la tecla stop durante cuatro o cinco segundos la vamos a presionar y en el display no tiene que mostrar el bloqueo desactivado y como vemos ya no funciona lo que es volumen vemos que no sale el cd ponemos en bluetooth función vemos que no funciona todo este bloqueo lo trae este equipo es para para por ejemplo los niños un bloqueo de niños para que no lo estén manipulando y así no lo desconfiguren ya como ven este esta falla está resuelta ya ustedes saben mi gente no se olviden de suscribirse comenten compartan y denle like hasta el próximo vídeo